Antes de comenzar el vídeo gente quiero deciros una cosa muy importante y en este vídeo voy a estar avisando de que esta propia inversión la estamos subiendo el miércoles por la noche pero estaremos vendiéndola al día siguiente una hora antes del OSBC, si en España los OSBC salen a las 7 pues una hora antes, a las 6 estaremos en directo en Twitch lo tendréis en el primer comentario fijado de los comentarios, vale así que dicho esto vamos con este vídeo no os perdáis nada porque así sabéis de lo que vamos a hacer y que inversiones estamos planteando, dicho esto vamos con este vídeo se aproximan nuevos eventos y FIFA Coin te ofrece la oportunidad de comprar las monedas de la manera más sencilla, barata, fiable y segura de todo el mercado y si vamos a la opción de elegir 500.000 monedas si aplicáis mi código de descuento podéis comprobar que tenéis casi 4 euros de descuento por utilizar mi código así que ¿a qué esperas? compra ya las monedas con mi código ST5 pues bueno gente en este vídeo os voy a traer la inversión de las marquesinas sabéis que cada semana estoy trayendo este tipo de inversiones porque si que os gusta un montón estas predicciones aparte de que a mi me gusta mucho hacer el 4 de 4, sabéis que estamos en cada semana en búsqueda de ese 4 de 4 pero bueno esta semana también os voy a traer mi predicción nuevamente tengo apuntada 4 de las cuales hay una extra que también os voy a comentar por si acaso, vale por si acaso y vamos a ver que tal sale esta semana porque la semana pasada hicimos 2 de 4 que no está mal de vez en cuando hacemos incluso más o menos dependiendo de como vaya cada semana pero bueno esta semana os digo mi predicción antes de todo lo tengo apuntado aquí en el blog de notas que os enseñaré seguramente el jueves que lo podéis ver también en el directo tenemos apuntado el Manchester City contra el Manchester United tenemos apuntado el Roma contra el Atalanta tenemos apuntado también el Real Madrid contra la Real Sociedad y tenemos apuntado el Bayern de Múnich contra el Bayern de Leverkusen en este caso el extra por así decirlo que he dicho que había un quinto partido porque también podrá salir es el Niza contra el PSG ya que también lleva bastante tiempo creo que si salía el Niza y el PSG y podría ser una dentro de las opciones pero super porque no ha metido antes el Niza PSG contra el Real Madrid y la Sociedad no sé tengo ahí un palpito de eso deciros tía puede salir o no puede salir entonces por esa parte os voy a enseñar los jugadores de estos propios equipos que os estoy comentando vamos a irnos al Manchester City y Manchester United si estas cartas están caras tened en cuenta señores de que al final un partido que es más que obvio y es por eso que las cartas a lo mejor ahora mismo estén caras vale bueno ahora mismo como estáis viendo están caras entonces por estos partidos sería muy complicado deducir super puedo comprar e invertir en estas cartas los Bailey están por 900 monedas si podéis ficharlos por 700 en el Eping estaría muy bien de hecho actualmente como estáis viendo bueno se puede hacer incluso yo diría que puja a 650 si la gente no se pone a sobrepujar a lo loco a 650 podría ser podría ser seguramente si me pongo aquí a pujarme ya alguna que otra super cual me interesa más obviamente el Bailey defensa central sin ninguna duda vale este jugador sin ninguna duda y ahora si nos vamos al Manchester City podemos comprobar que las cartas del Manchester City actualmente no están ni por 1.100 monedas sabéis que hace poco sacaron un SBC y se pusieron bastante caro lo cual esto es auténticamente normal por esta parte estáis viendo que todas las cartas del Manchester City están por encima de las 950 monedas lo cual si vais a invertir obviamente que sea antes en el Manchester United que están mucho más baratas estas propias cartas en el VIP estaremos comentando otro tipo de inversión que simplemente como digo allí abajo vale lo pone allí abajo grupo VIP detrás de suscribirte si tienes Amazon Video o Amazon Prime vinculas tu cuenta de Amazon Video con Twitch o Amazon Prime con Twitch y te dan una suscripción gratuita una vez te suscribas allí abajo lo pone exclamación hacia abajo VIP en Twitch una vez te suscribas y te llevará a hablarme directamente que estaremos publicando una inversión exclusiva para la gente que está allí entonces este es el primer partido el siguiente lo vamos a la serie buscamos el Roma contra el Atalanta y en este caso podéis comprobar que por aquí tenemos la Roma vale Roma contra el Atalanta en este caso por aquí tenéis el Atalanta que es el Bergamo Calcio y por aquí también tenéis dentro de estas opciones tener en cuenta señores que al final esto que os estoy comentando puede ser que salga o que no salga directamente por parte del Atalanta ya os digo que las cartas únicas no merecen la pena ficharlas porque sabéis que estas posiciones no suelen dar ese resultado que siempre se espera o sea siempre están a unos precios muy baratos y que veréis fichar a Muriel a 6.50 bueno no estaría mal pero en cuanto a únicas no lo recomiendo lo mejor es que fichéis directamente cartas comunes de este propio equipo que de hecho están súper 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 baratas y si tenéis la opción de fichar esperad un momentito a ver si creo que había un portero oro común por aquí que estaba muy pero que muy bien ahí está este portero si lo podéis fichar por 350 maneras empujas o 400 estaría muy pero que muy pero que muy bien ya lo digo porque puede ser uno de los porteros que suban bastante en este aspecto y bueno yéndonos a la Roma podéis comprobar que las cartas de la Roma también están por un precio bueno los porteros no pero todos los de la Roma en sí están por debajo de las 500 monedas lo cual esto te asegura que puedes fichar a 350 empuja y este este jugador que tenéis por favor creo que es una de las más interesantes de todas si podéis fichar a 350 monedas o 400 normalmente están por 550 600 o sea que cero problemas para esa parte y en cuanto a únicas pues la verdad que no quiero meterme mucho en este tema de únicas porque está muy cara bueno a ver muy cara que no suelen dar el resultado que se espera en este aspecto entonces no me gusta al final extremo izquierdo y MCO casi nunca lo suele pedir y pocas veces están pidiendo muchos únicos en estos respectivos equipos entonces por esa parte os digo que no quiero recomendar cartas únicas en esta inversión que hay alguna que interese y que puede ser interesante ok cogemos e invertimos pero es que en esta parte creo que no merece la pena ahora nos vamos a ir a la Liga Santander recordar que este partido que os estoy diciendo está en dos posiciones que puede ser que salga el Real Madrid Real Sociedad o el Niza contra el PSG entonces os digo esa parte también para los que estoy escuchando el vídeo porque hay gente que lo salta directamente y luego no sabe ni lo que está invirtiendo mirad las cartas del Real Madrid actualmente están por un precio por debajo de las 500 monedas incluso se pueden fichar a descarte total diría yo que incluso 400 monedas empuja cualquier carta que sea MC o delantero está muy bien y podéis comprobar que salen hasta en la epina 400 monedas o sea que se puede fichar sin ningún tipo de problema todas estas cartas por 400 monedas tipo Mariano Dani Ceballos estas cartas 400 monedas es un regalo total porque si luego esto sale se ponen en 900.000 y ganamos 500 monedas por carta limpia en cuanto a únicas no quiero tocar nada porque no sé si vamos a tener ese resultado que se espera ahora en cartas comunes más de lo mismo de la Real Sociedad podemos comprobar que están a descarte total todo lo que sea delantero porteros MCs defensas a 400 monedas empuja o 350 al máximo de descarte total está muy bien también y antes de pasar con el Bayern de Múnich y Bayern de Mercursen vamos a ir directamente a la Ligue 1 viendo lo del Niza contra el PSG voy a repetir estos dos equipos si queréis fichar cartas comunes a descarte más de lo mismo tener en cuenta que estas dos opciones no sabío decantarme en sí entre decir esta o la otra sí que es verdad que al principio he dicho pues bueno Real Madrid Real Sociedad Bayern de Múnich y Bayern de Mercursen pero en esta parte ya os digo que puede ser que esté una de estas dos opciones y que salga o el Niza o el PSG pero sé que sepáis cartas comunes del Niza actualmente están a descarte también 400 monedas si queréis ficharlo como quinta opción o sea es una forma de decir que es un extra por si queréis invertir lo mismo con los que queréis que están a descarte y es ridículo que estén por ese precio ya os lo digo y para terminar nos vamos a la Bundesliga y vamos al Bayern de Múnich que lo tenemos por aquí y también al Bayern de Leverkusen que por aquí también lo tenéis el Bayern de Múnich actualmente podéis comprobar que todas las cartas comunes están por las 500 eh 550 monedas diría más o menos bueno rondando más o menos a eso si tenéis la opción de fichar a 450 porque normalmente están por 600 perfecto porque tendríais cero riesgo en esa parte y ahora vamos a mirar la carta única en este equipo no hay directamente o están muy caras no merece la pena ficharlas pasamos directamente al Bayern de Leverkusen que por aquí podemos comprobar también que hay cartas únicas lo cual aquí ya os digo que no metáis mano directamente porque no merece la pena no hay ninguna posición que llame la atención y podéis comprobar que actualmente están todas al descarte total lo cual esto no subiría prácticamente nada en caso de que salga este propio partido o se requiera las únicas normalmente no están subiendo mucho por eso me baso en no recomendaros cartas únicas directamente que queréis pujar cartas comunes porque os parece bien en esa parte y tal bueno podéis fichar a 400 450 buenas sin ningún tipo de problema y luego venderla ya os digo que tened en cuenta señores que este equipo también está muy bien porque recordad semanas pasadas que creo que sacaron el Borussia contra el Borussia de Monchengladbach y se pusieron las cartas en 1500 monedas mínimas o sea que esto puede ser muy interesante por si alguien quiere invertir en estos respectivos equipos dicho esto señores espero que os haya gustado este vídeo como digo podéis dejarle un like suscribirse al canal para seguir apoyando a este tipo de contenido que al final es gratuito y a mi me ha ayudado un montón y un like es gratis así que dicho esto señores y señores muchas gracias a todos dejarse un like suscribirse al canal y nos vemos en la próxima y en próximos vídeos chao chau chau